Niñas, iros preparando. Tengo que llevar a vuestro hermanito al médico. ¿Qué le pasa, mami? Pues espero que nada. Solo vamos a revisión. ¿Y nosotras dónde nos quedamos? Iréis con la abutonina. Ella siempre os cuida muy bien. Sí, y nos da chuches. ¡Vaya! Eso no lo sabía. Hermanita, cierra el pico. Era un secreto. Aquí dejo a las tres mosqueteras. Espero que no la den mucho trabajo. ¡Qué va! Son unas niñas muy tranquilas. ¿En serio? Pues voy a tener que dejarlas más a menudo. No tardaréis. Solo vamos a revisión para Pablo. El bebé está hecho mozalbete y de mayor tendrá muchas novias. Espero que eso no se cumpla. Hasta luego, niñas. ¡Adiós, mami! ¡Adiós, mami! ¡Adiós, mami! ¡Qué bien teneros aquí a las tres! Hoy me ayudaréis a limpiar las camitas a los gatetes. Yo me pido cepillarlos a todos. Buena, señorita. Tenía hora para la revisión de mi bebé. Espere un poco en la salita. Enseguida la atenderemos. ¿La familia Pandora? ¡Entre, por favor! ¡Esas somos nosotras! Tranquilo, mi vida. Ya sé que no te gustan las batas blancas, pero estamos aquí para que te revisen de que todo vaya bien. Señora Anaís, vaya a la consulta tres. El doctor la espera. Vamos, cariño, ya nos toca. Vamos a ver cómo va este mozalbete. Primero le haremos unos análisis de sangre y de orina. Miraremos sus oídos, su corazoncito, su peso y su psicomotriz. Enfermera, llévese al niño para hacerle los análisis, por favor. Enseguida, doctor. Doctor, últimamente mi bebé está muy inquieto. Llora mucho. Es como si le doliese algo. No se calma con nada, ni siquiera con los anisitos. Y eso me tiene preocupada. No se preocupe. Si el bebé tiene algo, que no creo, saldrá en los análisis. Ya estoy aquí con el bebé y los resultados de los análisis. Esto es muy rápido. Gracias, enfermera. Veamos estos análisis. Dios mío, ¿esto qué es? Enfermera, ¿seguro que los análisis son de Pablo? Segurísimo, señor. Se los hice yo misma. ¿Qué pasa, doctor? Dígame. ¿Qué pasa? Espere aquí. Ahora mismo vuelvo. Dios mío, ¿qué estará pasando? Espero que todo sea una confusión. La cara del doctor no me gustó nada. Amigos forever, mandadme vuestros likes para proteger a mi bebé. Suscribíos a nuestras aventuras tocando la campanita y quedaros para ver los resultados de todo esto. Estoy tan asustada. Pero, enfermera, ¿usted ha visto qué análisis tan extraños tiene este bebé? Sí, doctor. Los he visto. Si quiere, se los puedo repetir, pero le aseguro que los análisis son del niño. No sé qué decirle a la madre, pero creo que debería de estar también el padre del niño. El niño tiene una enfermedad rara y no sé siquiera qué tratamiento darle. Deje que yo se lo comunique a la madre y usted vaya con sus colegas a revisar ese caso. Gracias, enfermera. Vamos, Gertrudis. En peores casos te has visto. Esto es un caso raro. La cabeza le está creciendo por momentos. ¿Puede ser un caso de encefalitis? Es muy extraño. No es normal que la cabeza le esté creciendo y el cerebro no. Ese es mi temor. No sé cómo tratar este caso. Lo único que podemos hacer es tratarlo como encefalitis aguda y veremos si da resultado. Vamos a ver, señora Anaís. No quiero que se ponga nerviosa, pero tendremos que dejar al bebé en observación. Hemos encontrado unas pequeñas cosas que al doctor no le han gustado mucho y sería mejor que llamara también a su esposo. El doctor quiere hablar con los dos. Pero, ¿cómo que se va a quedar mi niño ingresado? Pero si solo llora muy poco y está inquieto cuando tiene hambre y... Lo siento. Al bebé se le está hinchando la cabeza demasiado deprisa. Y eso no es bueno. Tenemos que tenerle en observación. Oh, mi niño. No puede ser. ¿Está en peligro? Eso no puedo decírselo. Ni siquiera los médicos lo saben. Sus dos hermanitas están en el cielo. No quiero perderle a él también. Bien. ¿Quiere que llame yo a su marido? Sí, por favor. Yo no voy a poder darle esta noticia. Hola, buenas, don Alberto. Soy la enfermera de su hijo, Pablo. Necesito que venga de inmediato porque el doctor quiere hablar con los dos papás. Sí, su mujer está aquí. ¿En diez minutos? Perfecto. Llame también a Luna Forever. Creo que la voy a necesitar. Dios mío, la que me tenéis liada aquí. Os dije que los cepillaseis, no que les hicierais una sesión de peluquería. Pero, Abu, mira qué lindos quedaron. ¿Los podemos pintar? No, mis gatos son de la calle, pero son muy sensibles. Nada de teñirles de colores. Pues estarían muy monos y muy originales. Doña Antonia, me ha surgido un pequeño contratiempo y necesito que se queden aquí Alma y Hugo. Los mellizos estaban con mi hermana. Pero, Luna, te veo muy sofocada. ¿Está todo bien? Luego la cuento. Llevo prisa. ¡Qué bien! ¡Vamos a pasar el día juntos! Aquí somos muchos ya. Y estáis molestando a los gatitos. Oye, Elena, cuajo. Nosotras llegamos primeras. Capi, ¿sí? Ya vale a todos. Vamos a dejar a los gatos que duerman un poco y ahora ayudarme a quitar las flores secas del jardín. ¿Podemos pasar la podadura? No, ni hablar. Que sois capaces de dejarme pelado todo el césped. Madre mía, la de cosas que hay que hacer para entretener a un puñado de bebés. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué le pasa a mi chiquitín? No lo sabemos todavía, Luna, pero es una enfermedad rara y los doctores están investigando a la carrera para frenar el crecimiento prematuro de la cabeza del bebé. Pero algo habrá para frenar esa voluminosidad de cabeza. Parece un monstruo. Pobrecito. ¿Los papás lo han visto ya? Todavía no. Están con el doctor. No sé cómo decirles esto, pero su bebé tendrá que pasar una larga temporada en el hospital hasta quedemos con la enfermedad rara que tiene. ¿Pero cómo? Eso no puede ser. Mi bebé estaba bien hasta ayer. La verdad es que es cierto que hace una semana que empecé a notarle algo raro, pero no imaginé que fuese nada de esto. Tienen que ser muy valientes. El niño se queda en buenas manos. ¿Y no puedo pasar la noche con él? Al niño se le pasará a un programa intensivo de estudio. Si le sigue creciendo a esa velocidad la cabeza, puede que no lo aguante y tengamos que despedirnos de él. Hagan todo lo que tengan que hacer, pero por favor salven a mi hijo. ¿Podemos darle un beso? Espero que no se alarmen. Verán al bebé muy cambiado. Puede que no le reconozcan. No, ese no puede ser mi bebé. Por Dios, ¿pero qué le está pasando? Vamos, chicos, todo saldrá bien. Miss Forever mandarán muchos likes de sanación y vuestro pequeño Pablo se curará. Luna, mira a mi bebé. Ni siquiera sonríe. Eso no le dolerá, ¿verdad? Creo que no. El niño está dormido y muy tranquilo. Es mejor que os vayáis a casa. Como yo tengo pase al hospital, vendré en cada momento y os mantendré informados. Oh, Luna, amiga, ¿qué haría sin ti? Mi bebé me va a extrañar. Dale muchos besitos y dile que su mami está pensando en él constantemente. Vamos, cariño, tenemos que recoger a las trillizas y contarles lo que está pasando. Luna cuidará de nuestro bebé. ¡Hablo, mi niño! Uf, qué situación tan triste. Qué mala suerte la que tiene la pobre Anaís. Espero que los doctores den pronto con la cura de nuestro Pablito. Mami, ¿por qué no está Pablito con nosotras? Ahora, papi y mami, os queríamos contar por qué nuestro bebé se ha tenido que quedar en el hospital. Le han detectado una enfermedad rara. Le está creciendo la cabeza más deprisa de lo normal y puede ser muy peligroso. Quiero que todas estéis preparadas para ver cómo está vuestro hermanito. ¿Qué? ¡Ese no es Pablito! Lo siento, niñas. Pedir mucho por él. Vamos, forever. Necesitamos vuestra fuerza. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los forever que nos manden sus likes de sanación.